qué tal amigos del canal espero que se encuentren muy bien un fuerte abrazo para todos un saludo para todos donde quiera que estén efectivamente pues ya les traigo el catálogo del en este caso world coins edición 2018 de todas o la mayor parte de las monedas en el mundo que se acuñaron o se hicieron desde el 2000 hasta la fecha 2001 perdón desde el 2001 hasta la fecha porque la anterior fue de 1901 al 2000 entonces este sería el último entre comillas y es la edición 2018 por lo que sólo trae piezas desde el 2001 hasta el 2017 todavía estoy tratando de conseguir el de este año 2019 que ya salió precisamente pues para que estén en lo más actualizado posible entonces les repito este es el 2018 con piezas acuñadas hasta el 2017 muy bien ahora recordarte que si tú estás viendo este vídeo y no eres suscriptor aún te invitamos a que te suscribas porque tenemos una dinámica solamente para suscriptores de este canal con información de este canal en donde se les están haciendo cinco preguntas ya la primera ya se realizó el día de hoy hacemos la segunda pregunta y al finalizar las cinco preguntas con las cinco respuestas correctas que nos lleguen por correo electrónico los tres primeros correos con las respuestas correctas esos son los que van a ganar los coleccionadores que puedes buscar o puedes ver en el vídeo del miércoles de la semana pasada que fue si no me equivoco jueves y viernes santo ese miércoles ahí viene la primera pregunta y los coleccionadores si no me equivoco más bien sería el jueves el jueves el vídeo del jueves que dice premios de la dinámica ahí puedes ver qué premios vamos a dar y si quieres saber la pregunta vete ahora sí al miércoles el vídeo del miércoles y ahí vas a encontrar la pregunta en donde viene este catálogo el catálogo en ese momento que presentamos muy bien ahora vamos a meter a un cuarto lugar lo único que hay que hacer es suscribirse al canal que está apareciendo en pantalla y al llegar a mil de manera automática vamos a dar un coleccionador como el del tercer lugar a la cuarta persona que nos envíe las cinco respuestas correctas se lo va a llevar muy bien lo único que necesitan obviamente estar suscritos a este canal suscribirse a ese que está apareciendo en su pantalla o que en este momento les está apareciendo arriba de mi dedo a ese canal se tiene que suscribir y en cuanto lleguemos a mil en ese momento de manera automática damos un premio para un cuarto lugar ahora si llegamos a mil pero a mil suscriptores en mil en mi canal personal que es el que está apareciendo en pantalla o que está apareciendo igual arriba de mi dedo vamos a meter a un quinto participante es decir una quinta persona va a recibir un coleccionador de las monedas de cinco pesos que son como para el tercer lugar de todas formas te lo dejo aquí en la pantalla para que puedas ver cómo es el del tercer lugar muy bien entonces repito llegando a mil suscriptores el canal que están viendo en pantalla entra el cuarto lugar de manera automática un va a ver más bien va a haber un cuarto premio y si llegamos a mil suscriptores a mi canal a mi otro canal estamos hablando que va a entrar un quinto premio ahora esos que ese quinto ese cuarto y ese quinto lo único que van a recibir es el coleccionador más cinco monedas de cinco pesos incluidas las de trataremos de incluir la de primo de verdad y ramos al igual que el quinto lugar perdón me es y moví un poquito aquí el tripié el quinto lugar va a recibir también un coleccionador de monedas de cinco pesos con cinco monedas incluida bueno trataremos de incluir la de primo de verdad por lo pronto si van a llevar cinco monedas ya incluidas muy bien qué es lo que hay que hacer el día 15 de mayo que salga el vídeo el último vídeo con la última pregunta en ese momento tienen las cinco respuestas no las mandan y los primeros tres lugares ya saben que se llevan su este coleccionador uno dos tres cuatro uno dos tres perdón si llegamos a los mil suscriptores en ambos canales que les acabo de mostrar entraría el cuarto y el quinto premio muy bien esto es para que podamos abarcar un poquito más de gente ahora pues llegó la hora de decir la segunda pregunta y la segunda pregunta es pongan mucha atención en la moneda de Teotihuacán de 20 centavos ¿cómo puedes identificar a la moneda mula de 1973? hay una letra específicamente con la que ustedes pueden identificar la moneda mula y bueno si no saben qué letra es pueden ir en este canal hicimos un vídeo precisamente que habla sobre la moneda mula y con qué letra la pueden identificar muy bien ahora te repito si no estás suscrito al canal suscríbete porque esta dinámica es solamente para suscriptores si ya estás suscrito recuerda ir a los canales que te aparecieron en pantalla para que este también puedas participar bueno puedan entrar el cuarto y el quinto premio el catálogo que están viendo en pantalla lo pueden solicitar únicamente vía correo electrónico a numismática para todos mexico arroba gmail.com como en el correo que está apareciendo en pantalla para que se los podamos enviar porque no se puede enviar vía whatsapp ya que es muy pesado les repito el correo numismática para todos mexico arroba gmail.com y ahí pueden solicitar este catálogo o los anteriores muy bien espero que les haya gustado este vídeo no olviden activarla en este caso suscribirse activar la campanita de notificaciones darle like al vídeo y compartirlo y recordarte que si no estás suscrito todavía tienes tiempo todavía faltan tres preguntas para que puedas ganar los premios que son los coleccionadores de las monedas de 5 y 20 pesos y te recuerdo que si quieres que más gente participe en este caso cuarto y quinto lugar puedan recibir premio también suscríbete a los canales y en cuanto lleguemos en ambos a mil suscriptores de manera automática entran ese cuarto y ese quinto premio muy bien que tengas un excelente día y nos vemos la próxima ¡Gracias!